Me ama, yo tengo un castigo que me ama, y un hombre de Jesús. Y estarás con nosotros, trabajando en la viña del Señor. Y estarás con nosotros, trabajando en la viña del Señor. Segundo misterio, doloroso, contemplaremos a Jesús, que es fragelado, atado a una columna. Pidamos perdón en este segundo misterio. Padre Santísima, le pedimos perdón, porque por nuestra culpa y nuestros pecados, Jesús fue fragelado por causa de nosotros. Por eso dirán ustedes, Padre Nuestro. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ten a nosotros tu pleno. Padre Señor, todo se trata de la misericordia. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan estas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente de Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del viviente de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer un presente a María, en el segundo ministerio. Dios te ofrece Santísima Madre, este presente, el profesor Paco del primer año. Como chocaría, dice su devota Rosa Pineda de Jairo. El presente que va a ser colocado junto a su banda. Por la salud de la señora Rosa Pinedo, ¿no? Pineda de Jairo. La reina del cielo a la tierra bajó, y en el monte Carmelo ella se apareció, y un mensaje nos dio. Aquí está su madre para socorrer, del maligno enemigo yo he defendido, con mi inmenso poder. La reina del cielo a la tierra bajó, y en el monte Carmelo ella se apareció. Un mensaje nos dio, a quien me invocaste con fe y devoción, yo mismo prometo ser su salvación ante el Señor. Amén. El Padre de Dios. Madre de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!